Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, siendo ya un poco más, ya casi la una y media de la tarde. Nosotros seguimos desde los exteriores del Congreso de la República, llevándole toda la información y todos los pormenores de lo que se viene viviendo el día de hoy, en este pedido de confianza del gabinete de Guido Bellido. Cabe mencionar que de tempranas horas de la mañana había una cantidad de simpatizantes del Partido Perú Libre y pues personas, pobladores que habían venido, que habían llegado hasta este punto del Congreso de la República, pues en esta marcha llamada como se ha venido haciendo todos estos días contra no al comunismo, este colectivo que ha venido marchando por varios días en todas las calles de Lima. Cabe mencionar que hace un momento ya se ha hecho de esta manera, se ha terminado la presidencia, la presidenta, perdón, del Congreso de la República suspendido la sesión del Pleno hasta las dos y media de la tarde, luego de que haya culminado de esta manera la presentación del jefe de gabinete ministerial, Guido Bellido. Este es el panorama que nosotros venimos llevándole a esta hora de la tarde desde los exteriores del Congreso de la República. Como bien lo veníamos mencionando, son varias simpatizantes del Partido Perú Libre quienes se encuentran conectados a esta, perdón, quienes se encuentran a esta hora en los exteriores. Los tenemos a la derecha como ustedes pueden ver en las imágenes. Hacia la izquierda también las personas que han venido de este llamado colectivo, no al comunismo. Incluso veníamos mencionando también que esas personas tienen unas banderolas que dicen, colectivo cuidemos la democracia. Incluso podemos observar nosotros en las imágenes que mientras ha venido pasando las horas, han llegado hasta este punto más y más personas del colectivo que ya habíamos mencionado como simpatizantes del Partido Perú Libre. Policías montadas son las que se encuentran también en los exteriores del Congreso de la República. Cabe mencionar que el contingente policial que ha venido hasta este lugar, ha llegado hasta este punto, es un gran contingente policial desplegado a lo largo de toda la avenida Abancay. ¿Por qué? Porque como bien mencionábamos, las personas han seguido llegando hasta este punto para hacer sus manifestaciones respectivas luego de como veníamos mencionando y como todos los peruanos sabemos, pues, el pedido del voto de confianza del gabinete ministerial de Guido Bellido hacia los congresistas de la República. Estamos entonces esperando que se reanude nuevamente de esta manera la sesión del Pleno de Congreso para de esta manera poder escuchar y poder estar expectantes a lo que decían los congresistas de la República del Perú. Gran cantidad de personas incluso desde los balcones, desde los edificios. Cabe mencionar también que tenemos una gran cantidad de policías, como veníamos mencionando, que han llegado a ese lugar porque al principio, a la llegada de nosotros, había una minoría de personas, hay que decirlo así, porque nosotros salimos incluso en vivo luego de la despedida que hizo el presidente Castillo hacia el gabinete ministerial, quienes salían ya hacia el Congreso de la República aproximadamente a las ocho y media, entre ocho y media, entre ocho y media a nueve de la mañana, salían del Palacio de Gobierno rumbo hacia el Congreso. Han habido, lamentablemente, desvanes en el lugar, desmanes, sí han habido desmanes, personas que se han lanzado de esta manera a botellas de aguas, personas que se pegaban con los tubos, lamentablemente, hemos podido nosotros grabar estas imágenes, hemos podido llevarla en vivo y en directo mientras ustedes observaban también, pues, la exposición que venía realizando, la presentación que venía realizando así el Premier Guido Bellido. Ustedes pueden observar en las imágenes lo que se viene llevando. Aún la atención está a flor de piel en este lugar, en esta parte, en esta cuadra de la avenida Mancay, si bien es cierto también, ambos, el colectivo y los partidarios de este partido político están lanzando petardos, es así, se están lanzando petardos a cada momento. Por lo tanto, lamentablemente, hubo un momento donde la policía no se dio abasto porque, por lo contrario, tuvieron que pedir refuerzos y llegar hasta este lugar la policía antimotín. Y de la misma manera, también se encuentran en el lugar los famosos Pinochitos, los que son también los vehículos de asalto, quienes están atentos, expectantes, a cualquier situación que se pueda llevar en estos momentos, en esta situación que viene viviendo el país. ¿Por qué decimos todo el país? Porque hemos podido observar y saber de movilizaciones que se vienen realizando al interior del país también. Esta es la situación que se vive en estos momentos, en los exteriores del Congreso de la República. personas con pancartas, banderas rojas y blancas. De la misma manera, también tienen en sus manos banderas blancas y negras, las que también se han estado comprando, las que también en estos momentos están llevándolas de un lado al otro. Y esto lo podemos ver y lo hemos podido ir viendo mientras nosotros veníamos llevándole todos los pormenores de lo que se viene viviendo en esta parte de la Avenida Bancay tras el pedido de confianza del Gabinete Bellido. Podemos observar, son los congresistas, parte del Congreso, de los congresistas de la República también, quienes están saliendo en estos momentos. Al parecer, son los congresistas del Avanza País quienes están saliendo. Ya vamos a tratar de conversar con él. Norma Hierro, vamos a escuchar entonces. Norma, ¿qué tal? No, definitivamente no, pero vamos a... Congresista, congresista, congresista. ¿Qué le podemos decir? La congresista Norma Hierro en estos momentos estamos tratando de conversar con ellos para ver qué nos pueden mencionar al respecto. Congresista. Congresista, congresista, congresista. Ella ha salido en medio de la multitud, entonces. Estamos tratando de conversar con ellos, pero lamentablemente por la gran cantidad de personas se nos hace un poco complicado. Congresista. Congresista Norma. ¡Congresista, congresista, congresista, congresista! Podemos ver en las imágenes la gran multitud de personas quienes se encuentran a la salida de la congresista Norma. Podemos ver con la seguridad correspondiente también. Al parecer se va a acercar al vehículo oficial que ha venido acompañando, pues, a todo este colectivo. Vamos a tratar de acompañarlos y de escucharlos también en este momento. Se viene retirando, entonces. Estamos tratando de poder escuchar las declaraciones, pues, de la congresista en estos momentos. Por lo que una cantidad de simpatizantes que se encuentran en el lugar... ...complicada la situación de poder escuchar sus palabras. Permiso, 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 permiso. ...complicada la situación de poder escuchar sus palabras. ¡Viva, comerte! ¡Viva, comerte! ¡Viva, comerte! Entonces, de esta manera ya ha salido... ...la congresista... ...la congresista... Ya está ingresando también, entonces nuevamente hacia el Congreso de la República, al parecer iba a salir hacia los exteriores del Congreso de la República a dar sus palabras correspondientes a los simpatizantes, a las personas del colectivo quienes se encuentran en los exteriores, pero lamentablemente por la gran cantidad de personas a medio camino desistió y ha regresado nuevamente hacia el Congreso de la República, nosotros estamos a la espera de poder así obtener más información, pueden ver ustedes los ánimos se vienen calentando en estos momentos, se vienen calentando entre ambas personas quienes están en el lugar, la policía tratando de alguna u otra manera de restablecer a cada momento el orden en esta parte donde nos encontramos, en toda esta cuadra de la avenida Bancay, de la misma manera el trabajo que viene haciendo la policía montada también quienes se encuentran en estos momentos custodiando todas estas cuadras de la avenida Bancay. Esta es la situación que se viene viviendo entonces a esta hora de la tarde, nosotros veníamos mencionando que veníamos llevándole la información desde tempranas horas de todo lo que se viene suscitando en esta parte del centro de Lima, podemos observar en las imágenes, podemos observar entonces todo lo que se viene llevando en estos momentos hacia la parte de al fondo, todas las cuadras que podemos observar, la cuadra 2 literalmente, la cuadra 3 de la avenida Bancay está abarrotada de personas del colectivo, incluso varias de ellas como veníamos mencionando con esas banderas blancas que contienen el escudo nacional que dice colectivo cuidemos, cuidamos, cuidando, perdón, colectivo, colectivo ciudadano por la democracia, dice. Hemos podido observar en el suelo que también al paso de la congresista norma han estado lanzando así huevos, ¿verdad? Podemos observar en las imágenes lo que se ha estado lanzando, lamentablemente como veníamos mencionándoles que en estos momentos el famoso Pinochito también, el vehículo de asalto está pendiente pues a todos la situación que se pueda vivir o se pueda generar en este lugar. Nosotros vamos a volver en breves con más información desde esta parte del centro de Lima para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando el día de hoy en los exteriores del Congreso de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa de todo el callao desde los exteriores del Congreso de la República. Informado para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.